Lamentamos pues esta situación, Marta, ¿qué palabras nos puedes compartir al respecto? Que no pensé que esto fuera a pasar y no tan rápido. Ahorita les comentaba a sus compañeros que dos meses después de que yo me enteré del cáncer de Bárica, yo tenía el muestecado con cáncer de mama. Y de alguna manera su caso me sirvió a mí para alertarme y atenderme lo más bien posible. Marta, sabemos si estuvimos contigo, sabemos de lo que ha pasado contigo, pero cuando pasa esto con una amiga, realmente entra ese dolor, miedo a ti, ¿no? Y ahorita me imagino que los sentimientos van a ser muy fuertes para ti, ¿no? Sí, mucha gente me dio el pésame a mí y les digo, él hizo eso a su familia, ¿no? A su gente, pero sé que pensaron en mí porque pasamos por lo mismo. Y si piensas lo que les digo de que me ha movido mucho y por eso yo creo que estoy llorando, no sé, estoy llorando más que cuando me murió mi papá, porque yo creo que me mueve el miedo a mi propia muerte, obviamente. ¿Cómo está tu situación de salud, Marta? ¿Cómo vas? Mira, yo siempre que me preguntan que si ya estoy en remisión y esas palabras, esos conceptos a mí no me gustan, porque yo sigo en tratamiento ocho años más por mi tipo de cáncer, tengo que estar en el tratamiento con unas pastillas, en fin. Entonces, siempre digo, pues ahí sigo en tratamiento, afortunadamente, pues llevo como 28 meses libre, pero en tratamiento. Siempre voy a decir eso porque hasta que yo no termine en este tratamiento, pues no les puedo decir ya, nadie puede captar Victoria y lo estamos viendo hoy. ¿Cuáles fueron o cómo fueron los últimos momentos que compartiste con Vero, que en paz descanse, Marta? Pues estábamos tristes, enojadas, porque se acababa un proyecto que iniciamos. Mariana H. Verónica, perdónenme mi voz. No, no te preocupes. Este, un proyecto que iniciamos tres mujeres, que no éramos amigas, que éramos muy diferentes, y decía mucho a la Toseu que, que Chulada no era un programa, que ella era como una actitud y una comunidad. Estábamos enojadas porque, porque, porque había este rumor de que ya no iba a estar. Nada, este, a ella no le tocó, se fue tres meses antes de que terminan, porque no se sentía bien, estaba bien. Y qué bueno que no le tocó el, el trancazo, ¿no?, de, adiós chulas. Oye, eso hubo diez días en el hospital, los últimos nos contaban, tú, ¿pudiste estar con ella o ya de plan Nora? No, 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 ya son momentos en el sentido, es que estar, yo creo que con tu familia, entonces eres muy cercano, o sea, hay que respetar eso y, 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 y yo creo que ella lo quiso así. O sea, todos ahí, los del programa, pues, imagínate ahí metidos, o sea, como que, yo creo que hay que respetar que hay gente que, que quiere irse así tranquila y Verónica era especial y le gustaba también como su espacio, entonces creo que así lo decidió y así estuvo bien. Oye, llamada por mucha gente. Sí, guau. Trabajo con mucha gente, es cuando tienes tanto tiempo en el medio, pues, conoces a muchísima gente, llegas a trabajar con mucha gente y lo que me hubiera gustado, que es una cosa muy loca de lo que les voy a decir, pero esto, esta respuesta de la gente, me hubiera fascinado verla. Ya sé que es estúpido, pero a lo mejor lo está viendo, no tengo idea, pero yo creo que nunca se imaginó esta respuesta de la gente. ¿Alguna vez platicaron, Marta, sobre sus despedidas? ¿Cómo les gustaría? ¿Alguna vez en el programa? Sí, yo creo que alguna vez tocamos ese tema y siempre salimos con una idiotez. Yo decía que bailaran en mi funeral, de Gina Montes, Verónica, no sé qué vamos a haber dicho, pero siempre bromeábamos también mucho con la muerte. y siempre el humor negro ayuda, a mí me ayudó mucho en el proceso, sé que a Verónica también nos reíamos mucho. Pero pues ahorita no va a dar lo de dónde reír. ¿Con qué te quedas? Seguramente muchas cosas de ella. Me quedo con que ella no tiene idea, se lo dije, pero no tiene idea de lo que a mí me ayudó para actuar rápido. Me impactó que tuviera cárcel. Dije, ¿cómo? O sea, porque siempre oyes a alguien, pero nunca piensas. Y dos del mismo programa, además, era como irreal, ¿sabes? Entonces, pues me quedo con eso, que nunca estuvo consciente de lo bien que pudo haberle hecho a alguien. Como a mucha gente, si en mi caso pasó, en muchos casos también pudo haber tocado a la gente de me voy a checar, ah, este, no, siento algo, checo, este, qué miedo que me dé. Y eso te alerta, y eso, pues se lo agradezco. Salvó muchas vidas, seguramente, ¿no? Porque muchas mujeres, muchas personas se han de haber sentido identificadas y probablemente, no probablemente, seguramente, como bien refieres, pues acudieron a checarse y seguramente han salvado su vida gracias al testimonio que dejó Vero en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias y perdónenme, ¿verdad? No, no, no. No, tranquila, gracias, gracias. Gracias, ya voy a pasar, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.